Por supuesto le agradecemos a Claudio Fantini, analista internacional con quien estamos en comunicación. Claudio, ¿cómo le va? José María Oficina es mi nombre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José María. Un gusto saludarlo. Bueno, cuéntenos las primeras repercusiones a partir del fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido. Si bien era una persona ya bastante mayor, imagino que esté bastante esperado también este momento. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué debería pasar? Exactamente, era un momento que no toma por sorpresa a nadie. La edad avanzadísima y la fragilidad estaban presentes. Si bien alcanzó a recibir a Liz Tras como flamante primer ministra, o recibirla para encomendarle la tarea de encabezar el gobierno Tory, su fragilidad era ya muy notable y estaban listos sobre los escritorios, o sea, ya habían sacado de los cajones el London Bridge, que es el plan de sucesión de la reina, el plan para la muerte de la reina, ¿no? Este plan, el London Bridge, implica desde el mecanismo institucional sucesorio, convirtiendo en rey a Carlos, el príncipe de él hasta hace unas horas, las príncipes de Gales, ahora rey de Inglaterra, hasta cuestiones como modificar de inmediato el himno, ya no va a decir más Good Save the Queen, sino Good Save the King. Claro, claro. Y, o sea, Dios salve al rey, tiene que decir a partir de ahora, la moneda ya tiene que llevar el rostro, el perfil del rey. Bueno, ya estaba todo preparado. Digamos que políticamente no va a implicar un sismo, tampoco en términos institucionales, en lo inmediato. Bueno, en lo inmediato es otra cosa, en lo inmediato hay que ver ahora cómo es en este nuevo cargo Carlos, el nuevo rey de Inglaterra. Está debutando, lleva apenas unas horas en ese trono. Bueno, ahora tendrá que demostrar que puede hacer lo que hizo su madre, o sea, nada, nada, pero sin perjudicar la corona británica. Porque en definitiva de eso se trata la tarea de un rey británico, ¿no? De, no de gobernar, sino simplemente de tratar de que una institución que tiene su anacronismo, que tiene su costado de falta total de justificaciones en la actualidad, bueno, se mantenga en pie y siga siendo útil para la sociedad británica. Lo logró su madre, lo logró la fallecida reina Isabel, hizo nada, pero lo hizo muy bien. Sobrevivió a situaciones muy complejas, digo, sobrevivió su reinado a situaciones muy complejas, en carar o afrontar la guerra fría con todo lo que explicó en términos de espionaje, en términos de exacerbaciones ideológicas, en términos de esas décadas tan efervescentes como fueron la década del 60, la del 70, y luego situaciones familiares de una altísima complejidad, como fue, por ejemplo, la separación de sus dos hijos, las rupturas de esos matrimonios, que es lo más normal del mundo, pero institucionalmente no es del todo fácil de sobrellevar para una familia real, y mucho menos una situación como la que se generó a partir de la ruptura de Carlos con Diane Spencer, ¿no? Y con personas que están importantes, ¿no? Sí, eso impactó de lleno, y ahí se vio un hecho muy particular, porque la reina se reclinó en un primer ministro que venía de la izquierda, primer ministro laborista, Anthony Blair, escocés y laborista e izquierdista, con un origen antimonárquico, imagínense si Liz Truss, cuyos padres, Liz Truss, la nueva primera ministra, cuyos padres eran izquierdistas en su juventud, fue una militante antimonárquica, está claro que todos los jóvenes laboristas, de jóvenes lo fueron, fueron antimonárquicos, pero la verdad es que fue muy útil en sus consejos Tony Blair ayudando a una reina que supo buscar en la persona menos pensada, si se quiere, el apoyo que necesitaba y que no encontraba en su ámbito, en su familia, nadie podía asesorarla en una situación como esa, nadie sabía cómo manejar esa situación, así que, bueno, ese es un reinado que termina, un reinado que le garantizó estabilidad a la institución monárquica, ahora empieza un nuevo reinado y habrá que verlo sobre la marcha, ¿no? Claudio, agradeciéndole por supuesto estos minutos, porque sé que los esperan sus alumnos, así que muchísimas gracias. Gracias a usted, un abrazo grande. Claudio Fantini es analista internacional y queríamos tener unas palabras, más allá del apuro que tenía, teníamos cosas para preguntarle, pero bueno, tenía que entrar, ingresar a dar clases y le prometimos que por supuesto lo íbamos a liberar para que no llegue tarde.